Bueno, mire, yo no le voy a negar, porque yo no soy forzante. Obviamente Tito es una persona muy fuerte en el Distrito Central y usted sabe muy bien que en la capital de la República solamente en una ocasión, cuando ganó Oscar Roberto Acosta, fue que ganó el Partido Liberal, pero no es por temor ni nada. Simple y sencillamente creo que quizá para la próxima probablemente yo me postule para la alcaldía del Distrito Central. Pero en este momento creo que haría un buen papel siempre como diputada porque las encuestas lo dicen, que la gente tiene credibilidad en Gualdina como diputada. Hemos hecho nuestro papel, hemos realizado un gran esfuerzo para toma de decisiones, hemos sido proactivos, no hemos sido silenciosos, hemos debatido, hemos peleado causas como la del Aeropuerto Internacional de Toncontín, como lo de las serietas preparo de la INE, como muchos temas que usted sabe perfectamente que de repente otros no han tocado. Entonces, por consiguiente, me quedo con la diputación.